La iglesia de Chuzorop no es casualidad Dios quiere levantar hombres usados por Dios en este lugar Dios quiere levantar profetas, Dios quiere levantar predicadores Dios quiere levantar su nombre Póngase de pie Señor Chualzalado a mi chicha Señor Dile papá, camina conmigo siempre Chualzalado a mi chicha Señor Cambia mi carácter Cambia mi manera de hablar papito ¿Cuántos anhelan la ayuda de Dios? Dios levanta sus manos y diga Señor ayúdame Chualzalado a mi chicha Señor ayúdame Quiero estar contigo siempre Señor Camina con nosotros Dile Señor camina conmigo vamos y se lo vamos Cierra tus ojos y diga Señor Camina conmigo Jesús 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 Camina conmigo Si no cabe de él Que solo Camina Conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de Cuando mi fe no alcanza Para que Que estás Que estás aquí Cuando mi fe Que me quieras destruir No me dejes caer Camina Señor camina de mi lado Camina conmigo Camina conmigo Si nunca me dejes Solo Camina Conmigo 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 Camina Camina Me guíe, no me dejes caer a mí. Me guíe, no me guíe, no me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe, no me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe. Me guíe, no me guíe. Ve, 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 ve. Ven conmigo, papá, ven conmigo. Ven, 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 Señor. Ven a mi lado. Ven, 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 Señor. Camina conmigo. Camina conmigo. Ven, 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 ven. Camina conmigo. Ven, 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 ven. Cocaína conmigo. Cocaína. Está cayendo. Grítalo, su olor sobre mí Están dando heridas, vamos Levantando al caído Su olor está allí Está allí Vamos Tú estás aquí esta mañana Checo que Dios coina este lugar Tú estás aquí Dios Tú estás aquí papá Vamos a darle gloria por esta misión Vamos, díganlo, vamos gloria Gloria al Padre Dilo Gloria Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre Te damos gloria Levanta tus manos y dile Señor Te doy gloria 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 Llama al Rey A favor Dios Llama al Rey Todo es por ti Señor Todo es por ti Señor Alguien cree que le está cantando a un Dios poderoso Vamos Aquí estamos Señor Aquí estamos oh Dios ¿Qué tal si declaramos un hombre que él es grande, él es poderoso? Por un minuto levanta tu voz y diga Señor tú eres el doctor de dos Tú eres el rey de reyes Papá Papá Que en esta casa se sanen los enfermos Que esta casa Señor entre en los borrachos Y salgan Señor libres por la sangre tuya en el nombre de Cristo Levanta tu voz iglesia y diga declaramos tu soro para Cristo Alguien declara que esta casa no se va a alcanzar Te amamos, te amamos Te adoramos, te adoramos Vamos a elevar un minuto de oración Solo déjame el fondo Y vamos a hacer que nuestras voces funcionen como los instrumentos que tocan el corazón de Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Que tal te acuala, te adoramos, te adoramos Papá Eso es, vamos, levanta tu voz por un momento Te adoramos, 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 te Te quiero dar estos segundos Para que adores con tus propias palabras Vamos A veces tenemos que esperar un canto O un ministerio para adorar No, 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 no Santo 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 Yo que voy a llenar esta mañana con tu poder Señor Yo que voy a llenar Señor esta mañana Señor Llénanos Señor Llénanos Señor Llénanos Señor Llénanos Cuantos quieren esa llenura del Espíritu Santo Levanta sus dos manos Diga Señor Llénanos Llénanos Señor Alguien quiere más Levanta su mano Dígale Señor Dame más Dame más Dame más Dame más Dile Señor Dame más Música Antes de terminar Dí conmigo esto Santo, Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Te sabe Dígale 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 Santo 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 Mi corazón No hay otro Dios como tu Señor No hay otro Dios como tu Señor Su amor es grande Santo En donde estás levanta tu voz Dí Señor Tú eres Santo 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 Tú eres grande 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 Dios Gracias Señor Gracias Dios Chema Le cantamos a ese Dios Poderoso Ese Dios Grande Dale un aplauso A ese Dios Maravilloso Vamos Dale un mejor Aplauso Dios Vamos Diga Diga Gracias Señor Tú eres poderoso Señor Gracias Señor Gracias Señor Ángeles de mostrar Cielo que adoran A un poderoso Dios sirvo A un poderoso Dios sirvo Ángeles de mostrar Cielo que adoran A un poderoso Dios sirvo Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Tú eres grande Dios No hay otro Dios como tú Señor Tú eres nuestro Dios maravilloso Tú eres nuestro Dios maravilloso Tú eres nuestro Dios grande Maravilloso es ser Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre misterioso Maravilloso es ser Maravilloso Siempre amoroso Siempre virtuoso Para Dios Para Dios Dicen Si no hay Dios Tan grande como tú Dicen Si no hay Dios Si no lo hay Alguien lo declara No hay Dios Tan grande como tú Dicen Si no lo hay Si no lo hay Vamos Y no hay Dios Y no hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios No hay Dios No hay nadie como tú Señor 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 Ese Dios que prospera Ese Dios que sana Vamos apláudeme Cierra tus ojos iglesia apláudeme Apláudeme un poquito más Cierra tus ojos y apláudeme Dilo si no hay Dios Tan grande como tú Pastor, no lo hay Si no lo hay Esto solo lo Dios lo hace, Pastor Cierra tus ojos y apláudeme Cierra tus ojos y apláudeme Levanta tus manos iglesia, dilo Si no hay Dios Tan grande como tú Levanta sus manos, díselo No lo hay Si no lo hay Levanta tu voz, díselo Si no hay Dios Tan grande como tú Dilo no lo hay Si no lo hay No lo hay Levanta tus manos, díselo Si no hay Dios Que pueda ser la sombra Como las que haces tú Si no hay Dios Como las, como las que haces Una última vez, dilo no hay Dios Si no hay Dios Tan grande como tú Tan grande como tú Y su Tan grande como tú No lo hay Tan grande como tú Si, lo hay Dios Si no hay Dios Hombre que fuiste Rescatado en los vicios Vamos díselo Solo tú me rescataste Dios Solo tú rescataste A mi familia Solo tú y no hay otro Dios Alguien declara su nombre en alto Levanta su voz dígalo No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Levanta su voz dígalo No hay nadie No hay otro Dios No hay otro Dios Solo tú me has dado el ministerio Solo tú me distes el llamado Solo tú me levantaste Vamos díselo No es mis fuerzas No son los talentos Solo tú Los agradecidos le dicen Vamos Levantemos nuestras manos Señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Levanta tus manos Levanta tus manos y dile háblame Señor Esta mañana Siga usando tu siervo Como siempre lo has hecho Dios Fortalezca nuestras fuerzas Cada día Jesús Fortalezcanos y danos cada día Estas palabras Cada día Señor Es lo que yo invito al pastor Elmer que venga Pastor Es lo que yo invito al pastor Es lo que yo invito al pastor Es lo que yo invito al pastor Hay una unción preciosa Hay una unción preciosa esta mañana No sé si lo siente Hay una unción maravillosa Si lo siente Yo quisiera que siguiéramos con la palabra Ven pastor Vamos a predicar Yo puedo sentir que hay muchos hambrientos y sedientos de su presencia No a nosotros oh Dios Nunca no a nosotros Sino a tu nombre Se ha dado toda la luz No a nosotros Amados Salvo tú Padre Padre siga usando al pastor Elmer Señor Ayuda Tu siervo Ayuda Tu siervo Ayúdanos oh Dios Señor Ayuda Tu siervo Levanta ese aplauso al Señor Iglesia Eche aplauso a Jesús No sé si alguien puede gritar gloria a Dios